Muy emocionado porque de verdad es mi sueño conocer los usuarios, de hecho tengo un canal que tiene 9 años dedicado al doblaje y me siento como en Disneylandia aquí con ustedes, y bueno, son dos tremendas, una cabrón. Arturo, tú doblaste a Flash tanto en el corte de 2017 de Justice League como en el Sniper Board. Para ti, ¿cómo fue tu experiencia en redoblar a Flash? Y no solamente eso, cuando tú doblaste la escena de la Speed Force también, que esa fue grandiosa, y Jessica, de verdad, te quería preguntar. Entonces, son proyectos muy resguardados, participaste en Endgame, en Capitán Army también, y en Breath of the Wild. Para ti, ¿qué es más resguardado para trabajar? ¿Juegos o películas? Yo primero, he dominado varias facetas a Flash, lo he hecho, porque en Flash llevo la serie de Flash y en las películas con Jessica Miller, todas las películas. Le tengo un pedido muy especial al Flash de la serie, porque fue el primero, pero el Flash de esta media me encanta, yo me encanta. Yo me he quedado con ganas de ver lo más impresionante en la primera versión, cuando salió el escenario, con la primera secuencia, a mí ya me tenía, toda la escena del choque, cuando viene volando ella, que la agarra, la brincaba, la cañita y la saca, toda esa secuencia, cuando la íbamos a grabar, y el Jorge, excepto el Manuel, me dijo, ¿pero te va a traer todas las secuencias? Y ahorita me lo enseñó, me decía todas las secuencias, está bien chillando. me dice que tienes y yo nada hay algo ahí entre mí que siente muy bonito cuando ve ese tipo de cosas entonces pues es el condomino fue padrísimo, fue muy muy padre y ahí hasta la escena final ya pues obviamente todos aquí conocemos fue increíble, me encanta y en cuanto a resguardar pues ahorita voy a decir todos como que no nos contamos de confidencialidad pues no podemos hablar nada de lo que por cierto muy emocionada pero tiene algo muy padre pues no, no podemos decir creo que se desató un poquito cuando me habló de fue con el de me gusta con patrón entonces él habló al respecto y sabía que había un juego entonces le das en la torre a la la policía que está trabajando al respecto salió también con el con buena compañera que ha dicho cosas incluso en inglés creo que a algunos se les había dicho como ay que lástima que volví a un personal que no todavía es aquí a la policía entonces pues son cuestiones muy muy específicas incluida en general en todos los proyectos creo que todos tienen ese mercado de intensidad pero desde entonces ya nos hacen firmar no vas a decir nada nunca pero y en este universo y en un universo por conocer pero creo que la verdad el más difícil el que más falta es el trabajo es el de Zelda porque lo grabaron seis meses antes de que saliera entonces pues tuvieron que esperar mucho tiempo mucho tiempo para poder decir algo al respecto y me acuerdo que incluso cuando salió el videojuego yo hice el en vivo en Twitter y yo estaba platicando y la gente me preguntaba y todo y de repente así termino el en vivo y a los veinte minutos hay una llamada de California y yo ¿qué? si no bueno hola excelente ¿qué es que me hace? y yo sí hola no puede decir que vimos eso en vivo sobre el videojuego en Zelda no puede decir nada ¿me puede borrar por favor? yo ok ya no lo vas a entrar no vale y luego pero por eso me dijeron como tiene muy poco que salió los jugadores no han tenido la oportunidad de experimentarlo no pues si tú cuentas cosas se van a pasar ellos se van a perder de experiencia y es como ah ok entonces aunque salga aunque salga el juego todavía tiene que guardar un poco de tiempo más como para poder decir eso gracias gracias